Con la finalidad de verificar la actual crisis que viven los centros asistenciales públicos del país, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos realizó hoy una supervisión en varios hospitales. Bueno, es una situación ya bastante generalizada y preocupante. Se está viendo que hay muchos lugares donde el cuadro básico no llega ni al 20%, pero tenemos que todavía ver los datos exactos que estamos reuniendo en toda la República para dar un poco más de información y en este sentido sí podemos anticipar la importancia que el Ministerio de Salud, que el gobierno tome decisiones para realizar compras urgentes. Asimismo manifestó su preocupación de que haya pacientes que compran sus medicamentos. Para nosotros la preocupación esencial en este momento, y eso les pido al pueblo que ponga mucha atención, la equidad nos manda a pensar primero en los más pobres. Los más pobres deben recibir sus medicamentos gratuitos en forma inmediata, no hay excusa para que no se los dé, tenemos que encontrarle una solución. El titular de CONADE adelantó que de forma paulatina, estas inspecciones se realizarán en los 298 municipios de Honduras durante el transcurso del año. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó Ingrid Almendares.